Un sueño Más de 20 participantes Una ganadora Rumbo a Señora México 2009 El primer reality show del único concurso de belleza que te lleva al certamen internacional Mrs. World Bajo la conducción de Ana María Reynoso Daniel de la Torre Y Laura Franco ¿Te interesa saber qué sucede detrás de este certamen? No te lo pierdas A partir del 14 de junio Domingos 10 de la noche Por cable canal 47 Rumbo a Señora México 2009 Más de 20